El tiene viejo como nombre en el recinto, pero va que chula de pieza progresando, hijo de fe. Cómo ignorar mi tristeza si no tengo idea de cómo olvidarla. Cómo engañar a mi mente, mi mente renuece, me quiere buscarla. Cómo evitar mi nostalgia si mi corazón duele lentamente. Y cuando cierro los ojos, la miro y la beso, ella está ausente. Hoy me salió como un loco en el cuarto que fuera nuestro nido de amor. Hoy me golpeó en las paredes, me muerdo los labios, me mata el dolor. Y porque ya estoy mi sangre, pinte las paredes de un nuevo color. Y en las paredes de tu nombre, escribí con tinta de mi corazón. Cómo ignorar que se ha ido y estoy aflagando con mi colchón. Y en su risa al marcharse, me tocó mil detalles en mi habitación. En su coquimintos cabellos, en el vaso un beso que al irse dejó. Cómo evitar mi tristeza, si ella no regresa, me ahogará el dolor. Hoy me salió como un loco en el cuarto que fuera nuestro nido de amor. Hoy me golpeó en las paredes, me muerdo los labios, me mata el dolor. Hoy me golpeó en las paredes, me muerdo los labios, me mata el dolor.